algo muy importante para poder estar en paz en este mundo es la confianza y si hay alguien a quien le gusta la confianza es a jesús que no una de las oraciones predilectas es aquella de jesús yo confío en ti sagrado corazón de jesús yo confío inmensamente en ti que no ha revelado jesús en varias ocasiones que las almas confiadas son las robadoras de mis gracias que no jesús dijo a varias personas a las que hizo un milagro a las que curó no temas ten confianza la confianza es algo decisivo en nuestra relación con dios él no quiere que tengamos con él una relación basada en el miedo en el temor en el cumplimiento en el servilismo sino en la confianza por eso nos dice a ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer lo más íntimo de mis secretos sin embargo sabemos que la confianza se puede herir de varias maneras se puede herir por exceso o por defecto puede haber falta de confianza y eso es hiriente alguien que te quiere abrir la puerta de su corazón alguien que te quiere brindar su amistad alguien que te pide que le tengas confianza y que se la despreciemos es una ofensa algo muy hiriente pero también el abuso de esa confianza el aprovecharte de la situación para tu ventaja personal eso también es una grave ofensa y comparando no sé cuál de las dos era peor pero el caso es que en la parábola que hoy jesús nos cuenta en el evangelio vemos reflejadas las dos cosas primero jesús nos cuenta de un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y mandó a sus criados que salieran a invitar a la que bueno sin tratándose de un rey pienso yo sería la crema innata de la sociedad al ser ellos son los primeros invitados vamos he preparado los banquetes más apetitosos la fiesta está espléndida todo está dispuesto vénganse a la fiesta pero que recibe como respuesta que no quisieron ir preparó un banquete para que ellos gozaran se deleitaran pero no no gracias no queremos bueno aquí quizá no sea el lugar para discutir nuestro asertivo derecho a decir no a algo que no deseamos hacer aquí el punto es el desprecio el rechazo a esa amable invitación fíjense el señor nos invitaba a una fiesta no a un funeral no era un citatorio para presentarte a los juzgados que si de haber sido eso hoy puntual te hubieras presentado pero como se trataba de una fiesta como era una invitación amable como él no te quería pedir sino únicamente dar como él quería bendecirte ahí si podemos darnos el lujo de decir no no gracias reiteró la invitación que muchos nos podemos poner en nuestro plano orgulloso de que habrá quien te da pero no quien te ruegue aún así les rogó mandó sus criados a que les dijeran todo está servido todo está dispuesto vengan a la fiesta y qué fue lo que tuvieron para él excusas no voy a tener mi negocio hay no tengo cita con el dentista tengo otras cosas que hacer los pretextos cuando tú tienes únicamente pretextos pues tampoco esperes que el otro te corresponda con amistad y confianza si al amable ofrecimiento que alguien te hace lo único que tienes son excusas bueno se te excusa se te entiende pero llega el momento en que tendré que decirte pero no vuelves a participar de mi mesa está bien excusado estás pero expulsado también así fue que ante la respuesta patética que dieron estos primeros invitados aquel rey dicen está bien ellos no participarán de mi banquete entonces salgan a los cruces de los caminos y llamen a todos los que se encuentren a mi fiesta y es entonces que aquí el evangelio haciendo alusión al evangelio que llega no sólo ya al pueblo judío sino a los paganos a los extranjeros a los pecadores la sala se llenó de convidados buenos y malos aquí el punto no es que si entraste bueno o malo el punto es que ahora se te ha brindado a ti la confianza y vamos al otro extremo cuando se abusa de la confianza uno de los convidados no tenía traje de fiesta que algunos podríamos reflexionar oye que rey tan sangrón va a los cruces de los caminos con personas enfermas indigentes y todavía quieres que vayan vestidos de casual o elegante no no obviamente según las costumbres de aquellos tiempos seguramente se les proporcionaba aquel traje de fiesta pero aquí entendamos el simbolismo aquel que iba sin traje de fiesta él entró pero abusó de la confianza como como vemos reflejado en nuestra vida diaria el abuso de confianza como solemos decir típicamente cuando se te da la mano y lo que agarras es la pata cuando muerdes la mano del que te alimenta cuando abusas abusas de la confianza abusas de tu cargo abusas de tu investidura cuando te aprovechas cuando se te ha confiado una responsabilidad la quieres ver como un privilegio personal aquel que entró sin traje de fiesta era un invitado no era un colado pero él no entró en sintonía con la fiesta abusos de confianza con dios como cuáles pueden ser pues aquellos que por estar en cierto apostolado en cierto movimiento o por tener cierta investidura sienten que para ellos ya no aplica la humildad ni el buen ejemplo que ellos si pueden mandar a otros pero eso que mandan no aplica para sí mismos que se valen del nombre de dios para acarrearse prestigio recompensas ventajas personales cuántos abusos de confianza podrás encontrarte ahí aquí el asunto es que tanto los que desprecian la mala invitación como aquellos que abusan de la confianza ambos son excluidos los primeros excluyen solos los otros son excluidos pero así como a jesús le encanta la confianza y una confianza no no pequeña infinita confianza eso no es lo mismo que tener abuso de confianza por eso que de qué maneras atentamos a la confianza contra nuestro señor no tengamos falta de confianza y esto no lo entendamos como timidez sino como desprecio el señor hoy te hace una amable invitación no permitas que esa amable invitación después se convierta en una severa advertencia y tú que has decidido tomar esa confianza recuerda que la confianza significa fidelidad el señor ha pedido que confíes en él y él no te fallará pero porque tú si él también ha confiado en ti tú si te puedes dar el lujo de fallarle de abusar de malentender la misericordia de aprovecharte de ello no tengamos cuidado de no herir el corazón de jesús así como una persona se siente muy herida cuando se abusa de su confianza o se le desprecia también así un grave grave pecado es el atentar contra la confianza sea por desprecio o sea por abuso sagrado corazón de jesús yo confío inmensamente en ti pero confianza de la de adveras que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén